Curso de Maquillaje Básico y Cotidiano En este curso queremos compartirte todo lo que sabemos sobre maquillaje e ir descubriendo nuevos maquillajes juntas, pretendemos poder inculcar el verdadero sentido del maquillaje. ¿Qué es transformar sin perder la naturalidad, que cada persona se sienta más bella y guapa? Buscamos que cada día sean más las personas que puedan maquillarse para ir a estudiar, trabajar, una reunión, una junta con amigos, una cita o simplemente para sentirse más linda en cualquier momento del día. En esta sección pretendemos que conozcas un poco más del maquillaje, partiendo por su historia, en la cual nos daremos cuenta que dependiendo de los maquillajes, partiendo de la civilización o de la época. Este se ocupa con diferentes fines o motivos, ya sea de forma artística, estética, como una creencia o una religión. También es ocupado con fines ideológicos, entre otros. Con el transcurso de los años el maquillaje también ha cambiado. Es por esto que te invitamos a observar algunas evoluciones que nos permiten comprender y conocer la diversidad de productos que existen actualmente. Hola, mi nombre es Fernanda Aravena y hoy hablaremos un poco sobre la preparación de la piel. Esto es lo que debemos hacer y los cuidados que debemos tener para que el maquillaje no traiga consecuencias negativas a nuestra piel. Para que un maquillaje se vea absolutamente impecable, es fundamental partir siempre de una buena base. Y no nos referimos a una buena base de maquillaje, sino a una piel bien cuidada, sana y correctamente preparada para comenzar a maquillar. Ese debería ser siempre el punto de partida de cualquier look. Pero evidentemente los cosméticos no hacen magia, al menos no en cuestión de minutos. Por lo que para llegar a este punto es importante seguir con constancia una rutina de cuidado facial. Una correcta preparación de nuestra piel consiste en 5 pasos que te explicaremos detalladamente. Estos son limpieza, exfoliación, tónico, hidratación, una correcta preparación de nuestra piel consiste en 5 pasos que te explicaremos detalladamente. Estos son limpieza, exfoliación, tónico, hidratación, una correcta preparación. Comenzamos con una limpieza. Nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante realizar este paso? Esta pregunta la responde María Vitale e Inés Manso en una entrevista. Y ellas dicen, por la mañana para aplicar los productos diarios sobre la piel limpia y por la noche para quitar todas las sustancias no deseadas y acumuladas a lo largo del día. Nuestro segundo paso es la exfoliación, la cual sirve para eliminar las células muertas. Que se acumulan en la superficie de la piel impidiéndola respirar. Ahora, el tónico facial contribuye a refrescar, hidratar, cerrar los poros, equilibrar la piel y la prepara para que pueda recibir el tratamiento posterior. Este ha de aplicarse siempre después de la limpieza y antes de cualquier tratamiento facial, siempre sobre la piel limpia. Y este se debe aplicar con un disco de algodón o directamente con las manos con toques suaves. El tónico facial contribuye a refrescar, hidratar, cerrar los poros, equilibrar la piel y la prepara para que pueda recibir el tratamiento posterior. Este ha de aplicarse siempre después de la limpieza y antes de cualquier tratamiento facial, siempre sobre la piel limpia. Y este se debe aplicar con un disco de algodón o directamente con las manos con toques suaves. El tónico facial contribuye a refrescar, hidratar, cerrar los poros, equilibrar la piel y la prepara para que pueda recibir el tratamiento posterior. Este ha de aplicarse siempre después de la limpieza y antes de cualquier tratamiento facial, siempre sobre la piel limpia.